Y es que continúa la temporada de Cinehistorias que impulsa la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN. Esta semana fue presentado cortometraje de historias cortas de varios productores salvadoraños. Cortometrajes de varios productores nacionales se presentaron en la tercera entrega de Cinehistorias 2015. Cortometrajes de varios productores nacionales se presentaron en la tercera entrega de Cinehistorias. Salir adelante y vencer el acoso del bullying. Los participantes consideran que estos espacios son importantes para conocer sobre lo que nuestros cineastas están haciendo. Pues me parece interesante porque de esta manera uno conoce, porque a veces uno cree que las únicas películas que existen son las de otros, más que todo de Hollywood o de Estados Unidos. Y al ver las producciones latinoamericanas y más que todo las salvadoreñas que son las de este cine que se está realizando, se ve que hay buenos productores, hay actores y hay talento en el país. También es una forma de ir rompiendo un poco esa idea de que el país no produce cultura en términos cinematográficos. Yo creo que también es una forma de difundir lo hecho en casa y reconocernos en eso, porque yo siento que también cualquier producto cultural, sea cine, música, literatura, nos podemos ver reflejados como sociedad. Para mí es una oportunidad grandiosa para conocer, porque desconocía la verdad de los cineastas, de los largometrajes que se han hecho, de los cortometrajes que se han hecho acá en El Salvador. Es una gran oportunidad porque así los jóvenes conocemos un poco más, no solo sobre la historia de El Salvador en sí, sino el arte que se hace acá dentro del país. La Secretaría de Arte y Cultura del FMLN ha convertido en una tradición esta muestra de cine alternativo, en la que todos los martes de octubre, a partir de las 5 de la tarde, los salvadoreños pueden disfrutar y conocer del trabajo cinematográfico de productores, guionistas y directores latinoamericanos. La historia Bolívar de Luis Alberto Lamata cerrará la temporada de Cine Historias el 27 de octubre.